El mundo de los videojuegos es muy amplio, y está lleno de acción, drama, suspenso, terror, puzles, esta mierda y aventura, pero sobre todo abundan easter eggs, misterios y curiosidades que van desde la desaparición del personaje más sórdido y aterrador de todo GTA, hasta Pac-Man montado en un muñeco de madera peleando contra Ryu de Street Fighter. Bueno, es por eso que el día de hoy te traigo 120 datos muy, pero muy interesantes de videojuegos. Vamos allá. Michael Jackson era un gran fan de Sonic the Heat Shot, y de hecho lo invitaron a participar en la música de Sonic 3, y la hizo, o al menos estuvo bastante involucrado. Sin embargo, a Michael Jackson no le gustaban tanto las limitaciones de hardware de la Genesis, y por lo tanto no le gustó mucho el resultado final, por lo cual decidió no ser acreditado, pero algunos de los ritmos que se usaron en Sonic 3 fueron reutilizados un tiempo después en su canción Stranger in Moscow. En Spider-Man de PC4, cuando el traje de Peter se daña y deja ver parte de su piel, éste dirá preocupado. Pues bien, si completamos el juego al 100% y desbloqueamos el traje de Spider-Man desnudo, usamos el modo foto y observamos detenidamente el pecho de Peter, podremos contar tres pelos exactamente la cantidad de pelos que éste dice tener en el pecho. Sexy. En Demon's Souls, es posible derrotar al demonio de vanguardia al final de la etapa por muy duro que parezca. Si lo haces, serás transportado a una sección secreta en la que mueres de todas formas a manos del dios dragón. Pero ojo, puedes enfrentar y derrotar de una vez por todas a este boss más adelante en el juego. Pero si usamos mods y tomamos la cámara más allá del dios dragón, podemos encontrar detrás de él una ballesta, como las que se usan en su pelea, lo cual indica que en un inicio podíamos enfrentarnos a este jefe en el mismo tutorial del juego, pero parece que la idea se desechó. Blight, del juego Elden Ring, es un personaje imponente, pero oculta una curiosa referencia a Elsa de Frozen, ya que una vez que obtiene su armadura, su descripción dice al final, but the cold bothered him anyway, cita casi textual de Let It Go de la famosa película de Disney, Frozen. Para la parte del interior del gusano perforador de Gears of War 2, el equipo de sonido no usó librerías ya existentes. En vez de eso, fueron al supermercado y compraron carne, pollo, macarones con queso y avena, y los pusieron en recipientes de diferentes tamaños y combinaciones de ingredientes, y estuvieron mayugándolos, tirándolos contra la pared y demás, para poder grabar los sonidos ideales para tan visceral escenario. La escena del comienzo de God of War, en la que Kratos, tal el árbol, está inspirada en el comienzo de Comando, donde Arnold Schwarzenegger aparece cortando un árbol que luego agarra y porta del mismo modo que lo hace Kratos. De hecho, el contexto de la película es muy parecido al comienzo del juego, un padre y su hija que buscan escapar de su pasado y vivir en paz. Hasta encuentran un ciervo, solo que Atreus no será tan benevolente con el animal. El misterio más grande de todos GTA 3 es un personaje que fue eliminado, un anciano oscuro y melancólico que vivía en las sombras y túneles de Liberty City, llamado Darko. Darko iba a ser un vagabundo y uno de los principales personajes secundarios del juego, encargado de darnos misiones bastante peculiares. Pero Rockstar finalmente las descartó, porque de las cinco misiones que tenían programadas, fueron recortando hasta quedar solo dos, momento en el que decidieron eliminar al personaje porque no encajaba con el resto de misiones del juego, ni era tan divertido como pensaron inicialmente. Otra de las misiones supuestamente consistía en robar un camión de los helados y adquirir explosivos. El objetivo era atraer al máximo número de personas que quisieran un helado y luego hacer explotar el vehículo. Sin lugar a dudas, uno de los personajes más sórdidos y oscuros de todo, GTA. ¿Sabías que la pista de Neo Bowser City que aparece en Mario Kart está basada directamente en la ciudad de Los Ángeles que aparece en la película de Blade Runner? Pues esa no es la única referencia que hay en este mapa, pues en la misma pista hay una luz con el ícono de Bowser que apunta al cielo como si ese malvado villano tuviese una batiseñal. Metal Gear Solid rompió la cuarta pared en diversas ocasiones y tuvo algunas de las mejores batallas contra jefes en la historia de los videojuegos, entre las cuales resalta la de Psycho Mantis, un jefe con poderes psíquicos que supuestamente podía mover el control del jugador y saber sus gustos. Pero en realidad, este jefe estaba leyendo la Memory Card para descubrir qué más habías jugado y usaba la tecnología de vibración para mover el control. Para derrotarlo, era importante cambiar tu control del puerto para que dejara de leerte y anticiparse a tus movimientos. ¿Sabías que la voz de Ashley de Resident Evil 4, en su versión en inglés, es la misma que la de Arenita de Bob Esponja? ¡No te vayas! ¡No, no puedes! En Pac-Man, hay un pequeño bug que es muy útil para esconderse de los fantasmas, pues si nos colocamos del lado derecho de la segunda T del laberinto, de abajo hacia arriba, nos podremos mantener ahí sin que nos vean, pero con la condición de que no nos hayan visto antes al entrar en ese espacio. En Red Dead Redemption 2, los NPC recuerdan el comportamiento de Arthur. Por ejemplo, si un jugador elige ayudar a salvar a alguien de un animal violento, el NPC señalará a Arthur y si está conversando con alguien más, dirá algo como, oye, ese es el tipo que me ayudó. Y si el NPC al que ayudaste es propietario de una tienda, le dará un descuento a Arthur. En Resident Evil 4, hay varios enemigos descartados. Uno de ellos fue llamado Hombre Eléctrico. Otro es el Lurching Man, o el Hombre Quedatumbos. Este tenía la habilidad de cambiar su forma, y eventualmente se convirtió en el Regenerador. Otros ganados tenían modificadores, armaduras, burjas o trajes terlequines. Otro contaba con unas garras, que eventualmente se convirtió en el mini jefe Garrador. En Sekiro, si decidimos entrar en las profundidades del río de la aldea Mibu, podemos encontrar los cadáveres de los lugareños ahogados en el río cuando trataban de beber para calmar una sed insaciable. Pero también, el modo en que estos permanecen boca abajo, clavados en la profundidad, es un homenaje a la película de 1976, titulada La Familia Inugami de Kong Ichikawa. Una de las escenas más emblemáticas, muestra un cadáver completamente invertido, flotando sobre la superficie del agua, al igual que en las profundidades del río en la aldea Mibu de Sekiro. La creación de los monstruos de Silent Hill 2 se basó en la idea de ser el reflejo del subconsciente del protagonista, pues por ejemplo, el famoso Pyramid Head, se basó en los verdugos de la historia ficticia del pueblo. Mientras que las enfermeras muestran la ansiedad severa que tiene James por la enfermedad terminal de su esposa, y la privación sexual que ha tenido por lo mismo. Y la cabeza chueca de las enfermeras simboliza la agonía de Mary. Solo hay dos excepciones de este tema para los enemigos. Los Abstract Daddy, el cual realmente es el subconsciente de Angela, y los Creepers, los cuales vuelven del primer juego. En GTA Saga Andreas, hay referencias ocultas a varios juegos de Rockstar que no son de la saga GTA. Por ejemplo, en el departamento de policías de las aventuras, podemos encontrar una foto de James Earl Cash, el protagonista de Manhun. E incluso, en la armería hay cajas de munición que hacen referencia a la pistola de clavos del juego. Por otro lado, en una gasolinera, hay un cartel que parodia el título de la saga de juegos Max Payne. Por no mencionar que podemos encontrar figuras de acción, no solo de GTA, sino también de Manhunt. Por ejemplo, la figura de acción de Pixie, un boss mítico del juego. ¿Sabías que Need for Speed Underground fue el primer juego de la serie en contar con una trama? Pues esta misma se te va contando por medio de unas cinemáticas pre-renderizadas. Y si terminaste el juego, tal vez notaste que la trama de Need for Speed Underground está muy inspirada en la película de Rápidos y Furiosos. El primer boceto de Space Invaders iba a incluir tanques, aviones de combate y buques de guerra. Pero por las limitaciones técnicas, Nishikado, el diseñador de dicho juego, no pudo crear movimientos realistas para los enemigos. También se consideró que los enemigos fueran humanos. No obstante, Nishikado, después de ver el anime Space Battleship Yamato y de ver unos fotogramas de la película de la Guerra de las Galaxias en una revista, consideró que su juego debería tener una temática espacial. En Spider-Man de PC4, justo en el distrito financiero, hay un cuartel de bomberos que no es otro que el legendario edificio que acaba convirtiéndose en el cuartel general de los cazafantasmas en la ciudad de Nueva York. De hecho, en la fachada trasera encontraremos un graffiti de un fantasma, un guiño a su mítico lobo y a la fantasmagórica mascota del equipo. En 1982 apareció un juego de Nintendo llamado Donkey Kong Jr., el cual tiene el mérito de ser este el único juego en donde vemos a Mario como villano, ya que la trama principal gira en torno al hijo de Donkey Kong, quien tiene que liberar a su padre de la jaula en donde lo tiene encerrado Mario. ¿Sabías que en Uncharted 4 hacen una referencia al juego Papers, Please? Aquel juego en el que nos trasladábamos a Artoska, en donde debíamos encarnar a un inspector de inmigración y revisar uno a uno los documentos de aquellas personas que quisieran atravesar la frontera de nuestra gran nación. Pues en Uncharted 4, al comienzo del capítulo 11, si vamos al control de fronteras que hay en este edificio y tratamos de colarnos en la fila, Drake y Sally tendrán la siguiente conversación. Y es que Lucas Pop, el creador de Papers, Please, trabajó en Naughty Dog, ya que podemos encontrarle mencionado en los créditos de Uncharted 1 y Uncharted 2, por lo que no es de extrañar que la compañía quisiera rendirle este pequeño homenaje. En GTA Vice City, durante la cinemática del comienzo del juego en el restaurante Marcos Bistró, donde se reúne la familia Forelli de la mafia ítaloamericana, podemos encontrar un póster de Frank Sinatra, como un guiño a la teoría popular de que Frank Sinatra siempre estuvo vinculado o tenía contacto con la mafia ítaloamericana. Además, mientras Sony Forelli está hablando durante esta misma secuencia, podemos ver a un hombre colgado en una habitación frigorífica, otra referencia a uno de los métodos de asesinato favoritos de la mafia italiana, conocido como el Iceman, que fue popularizado por Richard Kuklinski, apodado el Hombre de Hielo. ¿Sabías que el Coloso de Rodas, al que nos enfrentamos al comienzo de God of War II, existió en realidad? Pues sí, y este fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era una estatua de 32 metros de alto, hecha de acero, piedra y bronce, que fue encargada al arquitecto Cárez de Lindo. La estatua es la representación del dios Helio, el dios del sol, quien se dice que enfureció con esta estatua provocando el terremoto que la destruyó en el año 227 a.C. En Elden Ring hay una espada temática de Game of Thrones que se llama Crafted Blade Greats War, que tiene varias espadas incrustadas justo como el trono de los siete reinos. El juego Doom, que en una traducción literal al español significa perdición, se titula así por una palabra que dice Tom Cruise en la película de Martin Scorsese, El Color del Dinero, ya que en una escena, este actor muestra dentro de un billar el estuche en donde guarda su taco, y un sujeto al verlo le pregunta que qué lleva ahí dentro. Tom Cruise abre el estuche y le dice que él trae la perdición, haciendo referencia a su taco y a sus habilidades con este. Sin embargo, en algunos doblajes lo traducen como una sorpresa, quitándole lo amenazador a la broma. Cuando el juego Crash Bandicoot apenas estaba desarrollando, Universal Cartoon Studios trabajó para crear un opening animado para la intro de dicho título. Esto además vino con su propia canción. Si bien este opening pudo haber sido para el juego o para una serie de Crash, lo cierto es que por un largo tiempo no pudo verse, ya que la idea fue abandonada cuando Sonic quiso enfocarse más en los aspectos 3D del juego. Pero el proyecto fue filtrado en 2015, y ahí por fin pudimos verlo. Fluffemos cuenta con tres posibles finales, y cada uno de ellos tiene diferentes requerimientos para obtenerse. Está el Ending A o el One Ending, que se obtiene al destruir todas las estatuas de los confesores y pasar por todas las daños de los mismos con el Way of the True Girl equipado. Después de esto debes derrotar a Scribar. No diré más porque si llegas aquí ya sabrás qué hacer. También está el Ending B o el final malo, que se obtiene solo jugando el juego y derrotando a Scribar sin haber hecho las daños de los confesores. Y el final C o el final canónico. Este final es mucho más completo que los otros dos e involucra hablar con varios NPCs, hacer backtracking y resolver varias side quests. En GTA 3 es posible ver las texturas de la sección de ciudad que Rockstar creó exclusivamente para la cinemática del comienzo del juego, pues si agarramos una avioneta y vamos a los límites del mapa, podremos verlos. Pero a día de hoy es posible ir hasta allí gracias al uso de mods. Esta zona es conocida como la ciudad fantasma, ya que solo se trata de un decorado vacío que solo se emplea para el comienzo del juego, pues todo lo que hay allí son simplemente texturas, ni siquiera los edificios o carros son sólidos. Aunque sí que es cierto que se pueden escuchar sonidos bastante extraños, probablemente archivos de audio y sonidos de tráfico que olvidaron retirar. En Bioshock Infinite hay mucha referencia y paralelismo a los juegos pasados. Para empezar, todo comienza con un faro, el cual es el transporte que subirá o bajará a una ciudad. El hombre que entra a la ciudad recibe una caja o un regalo con coordenadas, una pistola y un objetivo. Cuando Elizabeth revive a Booker, tiene una aguja y le inyecta una sustancia. Esto es una referencia a cómo las Little Sisters obtenían a Adam. Cuando Daisy Fitzroy tiene presa a un niño, Booker ayuda a que Elizabeth se vaya por un orificio, al igual que los Big Taddy ayudan a la Little Sister en Bioshock. En una entrevista para IGN, Akiko Kuroda, productor de Bayonetta, dijo que en una ocasión quiso preguntarle a Nintendo si su equipo podría crear una invocación de Bowser. Cuando tuvo la oportunidad, formuló la pregunta de la siguiente manera. ¿Está bien que Bowser mate ángeles? A lo que los de Nintendo le respondieron que no existía ningún problema. ¿Realmente te imaginas a Bowser en un traje entallado? En God of War, podemos saltarnos el combate contra la primera Hydra si en lugar de abrir el primer cofre nos quedamos sobre él. Esperamos y hacemos que una de las alpías se quede del otro lado de la cubierta encima de nosotros. Este será el momento en el que podamos saltar, encadenar un par de golpes y tratar de usar el ataque de agarre para agarrarlas, valga la redundancia. Y es entonces cuando apareceremos en la cubierta superior saltándonos este combate. En GTA San Andreas, si vamos a hacernos un corte de pelo, en el interior de la peluquería podremos encontrar colgados en la pared hasta cinco retratos de cada uno de los integrantes de la mítica banda de los Jackson 5, en la que comenzó cantando Michael Jackson junto a su familia. Además, hay otro guiño al mundo de la música, ya que un modelo de NPC del juego es muy parecido a Kurt Cobain. Incluso, lleva una indumentaria muy parecida. En el bar del desierto de GTA 5, podremos encontrar unos billetes que tendrán la imagen de una mujer del artwork del GTA San Andreas, y también podremos encontrar una foto de Nico Bellic en una camioneta. En la versión alemana de Half-Life, ni a los científicos ni a los guardias de seguridad se les pueden matar como en la versión original. De hecho, estos simplemente se dejarán caer y moverán la cabeza hasta desaparecer. Según Gainewald, este cambio de diseño se hizo junto con el grupo de productores de Sierra Entertainment, responsables del mercado alemán, para cumplir con las estrictas leyes alemanas en materia de violencia. El movimiento especial de Luigi en Super Smash Bros se llama Energía Negativa. Con este poder, hace a todos los enemigos super lentos y también los puede poner a dormir. Supuestamente, esta energía negativa viene de su tristeza de estar siempre a la sombra de su hermano Mario. En Mario Kart 8, debido a que en los DLCs había pistas de The Legend of Zelda y Animal Crossing, las monedas fueron cambiadas por sus equivalentes, las Bells en Animal Crossing y las Rupias en Zelda. ¿Sabías que el inicio de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty es una referencia a Titanic? Pues vemos a un barcundiéndose y a un tal Jack y a una tal Rose hablando, ya que en realidad este es el nombre real de Raiden y Rose es su novia. Originalmente, el juego de Metroid se iba a llamar Space Hunter, pero finalmente se llamó Metroid por la famosa raza alienígena parásito que sale en el juego. Pero esta también tiene su significado. Metroid viene de las palabras Metro y Androide. Lo primero se debió a que la mayoría del juego se sitúa bajo tierra y lo segundo es porque el traje de Samus la hace ver como un robot. Existe una misión en Nick for Speed Undercover titulada El Transportador, en donde el jugador tiene que entregar un paquete mientras conduce un Audi S5. Esto es obviamente una clara referencia a la trama de la película El Transportador 2. ¿Sabías que Pac-Man no fue vencido hasta 19 años después de su lanzamiento? Pues sí, y el que salió como vencedor fue Billy Mitchell, pero hubo una controversia contra él mismo donde fue acusado de hacer trampa en Donkey Kong, lo que hizo que su nombre y sus récords fueran borrados del libro Guinness, porque se dijo que usó un emulador. Esta eliminación también incluía el récord de Pac-Man, pero demostró en un en vivo que realmente podía hacer ese récord, acusando de difamación a quien lo acusó de tramposo. Antes de GTA V, John Marston, protagonista de Rep The Redemption, era el protagonista más viejo en un juego de Rockstar. Este antihéroe tiene 38 años. Este también ostenta el título del protagonista jugable menos mal hablado de un juego de Rockstar. Son contadas las groserías que dice durante toda la historia. Esto es porque Rockstar quería dar la impresión de que aunque robaran y mataran, de cierta forma había un código moral. El villano de la saga Metal Slug es una armada que reunió a un militar de nombre Donald Morden, cuyo diseño está basado en Saddam Hussein y en otro personaje de SNK llamado Heirden, viejo conocido de la saga King of Fighters. En GTA Vice City, si vamos a la tienda de armas con el RPG equipado, nos pegamos a la pared y nos agachamos, entraremos en el modo primera persona y a través de la pared veremos un enorme cartel de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos durante los eventos de Vice City, disparando a Mikhail Gorbachev, secretario general de la Unión Soviética. En la misión llamada entrevista final de GTA IV, Nico tiene que asesinar a un abogado llamado Tom Goldberg, el cual está basado en un abogado de la vida real llamado Jack Tansom, el cual es un activista en contra de los videojuegos violentos y que tiene una muy mala relación con Rockstar. Curiosamente, una de las líneas de diálogo que Goldberg dice cuando Nico saca un arma durante la entrevista, es que los videojuegos matan a las personas, no las armas. Es posible encontrar el guantelete del infinito en el juego de God of War de 2018, o al menos una referencia a este, aunque el nombre del objeto en cuestión es el de Guantelete Quebrado Inmemorial, un talismán épico con el que podremos equipar hasta tres encantamientos. En el juego hay seis en total, al igual que el número de gemas del infinito del universo de Marvel. El juego Blasphemous se inspiró en la dificultad de Dark Souls, y pues parece que Elden Ring hizo una referencia a él, ya que si en Elden Ring derrotas a Ricard, Lord of Blasphemy, puedes obtener una espada especial que se llama Blasphemous Blade. Esta se parece mucho a Mea Culpa, un arma que utilizamos dentro del juego Blasphemous. ¿Sabías que originalmente Doom iba a ser un juego basado en la franquicia de Aliens? De hecho, ID Software entabló negociaciones con la 20th Century Fox, pero cuando estaban a punto de cerrar el trato, estos se echaron para atrás, pues creyeron que el estudio les impondría demasiadas limitaciones creativas. Y si bien Doom sí toma muchas inspiraciones de las películas de Aliens, también le rindo homenaje a otras obras cinematográficas, como por ejemplo, la Sierra Eléctrica es una clara referencia a la película The Evil Dead. Las cajas del juego Crash Bandicoot fueron creadas porque Naughty Dog sentía que los niveles necesitaban llenarse de más objetos, pero era necesario mantener los modelos poligonales del juego bajos. Y las cajas eran la solución perfecta para llenar el juego y evitar que la PlayStation se sobrecargara y explotara en mil pedazos. Una de las razones por las que se usan las cajas en primer lugar fue la incapacidad de poder tener dos o tres enemigos en pantalla al mismo tiempo, esto es por la cantidad alta de polígonos que tiene un enemigo. En Demon's Souls, la sexta archipiedra que en el juego está totalmente destruida, originalmente te iba a conducir a la tierra de los gigantes. Como prueba de ello se encontró en los datos del título un mapa sobrante, varios NPCs y enemigos sin usar procedentes de esta zona. Entre los múltiples enemigos eliminados se encuentran unos hombres serpientes, los guerreros lobos, los guerreros osos, los guerreros hienas, los magos búhos, los lobos heridos, los pájaros de la sombra, que son como cuervos parecidos a unos demonios, y los maniquís que se vuelven hostiles. Todos estos modelos se descartaron del juego original, pero al menos la idea de los hombres serpientes se reutilizó en Dark Soul. Existe una versión de Counter Strike asiática algo peculiar y diferente a la vez, dicha versión se llama Counter Strike Online, donde los jugadores pueden jugar un modo zombie a diferencia de otras versiones del resto del mundo. El mapa Nuketown de Call of Duty Black Ops fue inspirado por aquella escena en Indiana Jones el Reino de la Calavera de Cristal, en el que Indiana Jones sobrevive tras meterse en un refrigerador. Si has jugado el título Blasmus, seguro te has preguntado de dónde viene el sombrero del penitente, pues resulta que su casco es muy parecido a un capirote, un tipo de sombrero puntiagudo que se utiliza durante algunas celebraciones de Pascua. Y si quieres un dato un poco más Dark, durante la Santa Inquisición se le ponían estos capirotes a los condenados a muerte. La primera vez que vimos a Action no fue en Assassin's Creed 2, sino en Lineage, un corto live action que sirve como precola del juego. Este corto consa de tres partes, y sirvió también para promocionar Assassin's Creed 2. Las tres partes del corto las puedes encontrar en YouTube. En el reloj que porta Bayonetta está grabado el siguiente número, 14111 219. Estos números representan la fecha de nacimiento de la protagonista, que es 19 de diciembre de 1411, lo cual quiere decir que la famosa bruja sexy tiene más de 600 años. En God of War, ante las puertas de Atenas cuando llegamos en el barco, si justo cuando está acabando la cinemática logramos agarrarnos a la escotilla de la cubierta y cargamos partidas rápidamente desde el último punto de guardado, apareceremos debajo del navío, continuamos el camino hasta donde podamos, y si logramos salirnos del agua y volver a entrar, Kratos buceará. Después volvemos bajo el barco y salimos a la superficie donde Kratos continuará nadando por el aire. En GTA 4, si vamos al piso franco de Boham, encontraremos en la mesa muchos discos de música tirados, y si nos fijamos bien, uno de ellos es del rapero OG Love del GTA San Andreas. En el mítico trailer del E3 de 2016, cuando Kratos y Atreus cruzaban este puente, un enorme troll los emboscaba. Sin embargo, en el juego final, cuando pasas por aquí, no hay ningún troll, y Atreus dirá la siguiente frase. Esto es un guiño a cómo finalmente se decidió eliminar del juego, y también a que en la mitología y en los cuentos noruegos, los trolls suelen alojarse bajo los puentes para saltar a los viajeros con un acertijo, y si lo fallan, son devorados por la criatura. Nintendo y Pensoil lanzaron una campaña en la que los participantes podían conducir cards modificados de Mario Kart en una pista específicamente diseñada. Esto ocurrió en el festival South by Southwest. ¿Y a ti? ¿Te hubiese gustado participar? El segundo juego de la saga, Metal Slug, que fue lanzado en 1998, dos años después de la primera parte, estaba profundamente inspirado en algunas películas como Independence Day de 1996 y La Momia, ya que nos tenemos que enfrentar a extraterrestres y momias, e incluso podemos ser convertidos en una de ellas. ¿Sabías que por toda la isla y el área que rodea todo Vice City encontraremos cadáveres semidesnudos sumergidos en el agua con un bloque de cemento en los pies? Esto es una práctica habitual de la mafia, una técnica conocida como zapato de cemento o dormir con los peces, en la que a la víctima se le hunde los pies en cemento fresco para que al solidificarse ésta sea arrojada al mar o a un lago para ahogarse y que su cadáver no acabe saliendo a la superficie. Una de las formas favoritas de Kratos para acabar con enemigos menores es alzarlos y con su propia fuerza partirlos por la mitad. Pero a que no sabías que este es un guiño al Fatality de Kai, un famoso personaje de Mortal Kombat. Shu Min-Hyun fue un bombero chino que tras sufrir un accidente quedó paralizado y ahora es un streamer. Esto no lo detuvo de jugar Elden Ring y lo terminó usando solo su boca. Commander King, el juego de ID Software, hace un gracioso y perturbador cameo en Doom 2, específicamente en el escenario número 32 que lleva por nombre Crash. Al final del nivel y para activar la salida, el jugador debe ejecutar a cuatro Commander Kings que están colgados con una soga. Si juegas el mapa 5 de Call of Duty Black Ops Zombies, es posible que en algún momento escuches a Kennedy decir, y creí que olían mal, que claramente es una referencia a Star Wars el Imperio Contraataca, cuando Han Solo dice lo mismo al matar a un animal. Si usas milagros en Demon's Souls, probablemente ya reconozcas la animación para invocarlos, pero si te equipas el anillo de oración sincera, la animación cambia de los puños juntos por defecto a una en la que extiende los brazos al cielo. Esta pose reaparecería en Dark Souls como el icónico gesto de alabanza al sol. La novela Fahrenheit 451 se referencia constantemente en los juegos de Bioshock. Este número, o volteado como 154, ha sido el código para entrar por puertas bloqueadas. Este código o sus variaciones también se han usado en juegos como Prey, Dishonored y System Shock. También el mismo código abría la puerta del estudio Looking Glass, famoso por la serie TIFF y System Shock. En God of War II hubieron varios niveles descartados que no llegaron al juego final, y estos son... Un coliseo, probablemente el coliseo de Roma, pero eliminado por carecer de sentido que Kratos fuera hasta Roma. El Mercado de Rodas, una zona donde exploraríamos y visitaríamos con Kratos esta ciudad, descartado finalmente por la situación en la que está el comienzo. Una tumba laberíntica, aunque no sabemos ni de quién ni dónde estaría, un río que debíamos recorrer así como una playa junto al mar Egeo, o un acueducto que podría haber sido parte del Templo de la Kesis. Otro mapa descartado era el Camino a Esparta, donde Kratos regresaría a su ciudad tras saber que Zeus la había destruido. Pero sin lugar a dudas, la idea más interesante era la Atlantis, la mítica ciudad sumergida a la que Kratos viajaría en este juego. En GTA V, cuando alguien habla al lado derecho de Michael, suele girarse hacia la persona que le está hablando. Esto es debido a que el actor Ned Luke, es decir, la voz de Michael en el juego, y a quien capturan el movimiento para el personaje, está casi sordo de su oído derecho. Detallitos. Parece ser que el puesto de trabajo de Gordon Freeman, personaje de Half-Life dentro de Black Mesa, llamado el Sector 7G, es una referencia al lugar donde trabaja Homero Simpson en la planta nuclear de Springfield. En Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, si haces enojar a Rose maltratando animales o intentando ver su ropa interior femenina con la vista en primera persona, se rehusará a guardar tu juego. En GTA Vice City, en la misión de Nong Peng, mientras volamos con Lance, al pasar cerca de un puente podremos ver a un hombre arrojándose del mismo. Se dice que se trata de un trabajador de Span Express, que tras perder su trabajo, decide acabar con su vida. Trabajo que nosotros mismos destruimos al acabar con esta empresa, que además es una parodia de las empresas de reparto, FedEx y UPS al mismo tiempo. En Metroid, los jugadores pueden ver a Samus usando solo un bikini si acaban el juego en menos de una hora, o en un leotardo si usan una contraseña especial. En caso de que te lo estés preguntando, el password era Justin Bailey. El origen de Mrs. Pac-Man es curioso, ya que se hizo antes un hack basado en Pac-Man llamado Crazy Otto, y Midway decidió utilizarlo para crear su versión alternativa, ya que tenía mejoras con respecto al juego original. Y como Mrs. Pac-Man vendía bastante bien, y dicho título era una secuela no autorizada, las pérdidas para Namco eran significativas, así que decidió demandar a Midway, y ahora Bandai Namco son los propietarios de esta secuela. Red Dead Redemption 2 tiene casi mil actores de voz, esto implica que casi todos los NPCs tienen su propio actor de voz, lo que significa que Red Dead Redemption 2 tiene mucha más variedad que otros juegos similares. En Resident Evil 4, si le disparas al agua antes del enfrentamiento con el del lago, el jugador notará temblores, pero si el jugador continúa, el monstruo saldrá del agua y se comerá alión de un solo bocado. En ediciones más nuevas, esto desbloquea un logro o un trofeo. En Sekiro, cuando acabamos con el toro llameante, vemos como el protagonista le dedica una caricia con la otra mano antes de que el animal finalmente muera, siendo uno de los pocos enemigos al que se le muestra algo de respeto o cariño cuando lo matamos. El cuchillo del famoso enemigo de Silent Hill 2, Pyramid Head, en realidad es la mitad de una tijera rota, por eso tiene una agarradera tan rara. De hecho, la idea era que James obtuviera la otra mitad en el laberinto. Es por eso que vemos muchas tijeras en esta sección. Para la apariencia de los extraterrestres de Space Invaders, el desarrollador se basó en la obra La Guerra de los Mundos de H. G. Wills, ya que en esta novela son descritos como seres muy parecidos a los pulpos. Esta influencia es bastante clara en los enemigos de las primeras dos filas, que son conocidos como los Large Invaders u Octopus. La apariencia de los demás extraterrestres, los Medium y Smalls Invaders, están basados en los cangrejos y los moluscos. El aspecto de Mario lo debemos a las limitaciones gráficas de la época, pues durante los primeros tiempos de los videojuegos era muy difícil generar gráficos realistas, razón por la cual su creador, Shigeru Miyamoto, diseñó a su personaje narizón y con bigote, pues no podía modelar una boca con píxeles y le puso una gorra para no tener que dibujarle un peinado. En Uncharted 4, si vamos con mucho cuidado en el capítulo 21, podemos balancearnos de forma insistente hasta alcanzar con un poco de esfuerzo este pequeño saliente, donde si trepamos, acabaremos encontrando una reliquia que nos resultará también bastante familiar, pues se trata de una fruta Wumpa, tal y como la encontramos en los juegos de Crash Bandicoot, cuyos creadores también fueron Naughty Dog. Para la creación de Bowser, el villano principal de la serie de Super Mario, quien también es conocido como Koopa, Shigeru Miyamoto tomó inspiraciones de la película animada de Alakazán el Grande, en donde apareció un villano con forma de buey. Miyamoto intentó reproducirlo en unos bocetos, pero Tezuka al verlos le dijo que se parecía más a los de una tortuga gigante. En el juego Spider-Man de PC4, cuando algún enemigo nos dispara un misil, si pausamos el juego y activamos el modo foto, al observar de cerca, podemos ver que es especialmente efectivo para matar arañas, algo muy apropiado ya que cualquier misil haría volar a cualquier araña en muchos pedazos. James y María de Silent Hill 2 están pensados como personalidades duales, por ejemplo la otra personalidad de María es Mary, una referencia a Mary Jane Kelly, la última víctima de Jack el Destripador, mientras que James es Joseph, basado en el nombre de uno de los sospechosos detrás de este famoso misterio sin resolver. En Resident Evil 4 hay cinemáticas ocultas y algunas se desbloquean yendo a lugares anteriores, por ejemplo, si después de pasar este lago el jugador vuelve a cruzarlo, hallaremos que varios lobos se han infectado con las plagas. Uno de los elementos de mayor realismo del juego Red Dead Redemption son los caballos, de hecho el equipo usó a un caballo real para simular el movimiento y describen el proceso de trabajar mock-up con caballos como algo digno de las peores pesadillas, pues los marcadores se caían y si no estaban puestos exactamente en el mismo lugar, al volvérselos a poner, podían perder todo un día de trabajo. Pac-Man junto con Pwn, Space Invaders y Tetris son de los juegos favoritos para que los aprendices de programación aprendan las bases. Por ejemplo, la Universidad de Berkeley utilizó en un programa a Pac-Man para enseñar a los alumnos a desarrollar inteligencia artificial. El modelo de los zapatos de Sonic está basado en los zapatos del famosísimo Michael Jackson, específicamente en los zapatos de la portada de su álbum Bad. Este es un dato completamente real, ya que fue confirmado por Naoto Oshima, el cual es el diseñador de Sonic. Space Invaders fue uno de los productos más exitosos de su tiempo, pues generó mucha más ganancia que por ejemplo la primera película de Star Wars. Este arrasador éxito creó la leyenda urbana de que Japón tuvo una escasez de monedas de 100 yenes por culpa de Space Invaders. Por otro lado, también existió el caso de un niño de 12 años en Japón que era tan adicto al juego que asaltó un banco armado con un rifle, solo para tener más dinero para gastarlo en Space Invaders. ¿Y por qué no mejor se compró una máquina? Bueno, no un niño, ya que... La fanfaria que se escucha cuando tocas una estrella en Super Mario Bros. está muy influenciada por los rasgueos que hace la guitarra en el tema Summer's Breeze del grupo Piper. Y el tema de los mundos subterráneos se escucha algo similar al bajeo del tema Let's Not Talk A Burr del grupo Jazz Fusion Friendship. Cuando empezaron la creación del Dr. Cortex del videojuego Crash Bandicoot, la idea era crear un personaje similar a Cerebro de Pinky Cerebro, con ayudantes como la comadreja de quien engañó a Roger Rabbit. Mientras hacían una lluvia de ideas para Cortex, Andy Gavin dijo, Si tuvieras tres neuronas entre ti, no podrías hacer un triángulo. Esta frase sin sentido fue la que ayuda al equipo de Crash a darse cuenta de en quién se iba a convertir el Dr. Cortex. En realidad, los cantos demoníacos que están en Doom Eternal sí dicen algo, y se pueden traducir a frases simples como por ejemplo, Slayer arrancará y destruirá hasta la muerte. La idea de emplear las salas de Ícaro para volar ya se tuvo en el primer God of War, y fue un nivel descartado del Templo de Pandora, en el que Kratos no solo las usaría para planear, sino para poder volar por todo el mapa evitando las numerosas trampas. El problema fue la escasez de tiempo y de recursos para poder mover todas las trampas de ese nivel y lograr mover a Kratos con fluidez, un nivel que David Jaffe siempre ha lamentado no haber incluido en la versión final del juego, ya que era su favorito y quería que fuera el de todos. Laszlo Jones, uno de los productores principales de GTA V, reconoció en una entrevista que en el videojuego contrataron a pandilleros reales en lugar de actores profesionales para doblar a los pandilleros, ya que pensaron que así sonarían más realistas. Super Mario Bros. 3 está lleno de secretos muy raros, por ejemplo si matas a un bumbum con los efectos de una estrella, el signo de interrogación aparecerá invertido, y si derrotas a los Koopalins mientras tienes puesto el traje de rana, Tanuki o The Hammer Bros, harás que el texto de agradecimiento del rey que salvaste cambie. Si te transformas en estatua con ayuda del traje de Tanuki y caes sobre un zapato, serás invencible pero no podrás utilizar los tubos. Uno de los bailes de Nathan del multijugador de Uncharted 4 es el denominado Blin Blin, el cual es un guiño a la coreografía y a la canción de Hot Light Blink del cantante Drake, con quien Nate comparte nombre. La traslación de Space Invaders que se hizo para la Atari 2600 fue la primera conversión oficial de un juego de arcade para una videoconsola de Sobre Messi. En consecuencia, Space Invaders fue el primer cartucho de videojuego en sobrepasar el millón de copias vendidas. Otras traslaciones oficiales que se hicieron del juego fueron las que aparecieron para las computadoras personales de Atari 400 y 800 en 1980, y en 1982 salió otra para Atari 5200 y otra más en 1985 para la Famicom de Nintendo. La personalidad de Sonic está basada en el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pues de acuerdo a Oshima, le gustaba su actitud y su prisa por hacer las cosas lo más pronto posible. Sin embargo, la velocidad de Sonic viene más bien del programador Yuhi Naka, quien tenía una obsesión por completar el mundo 1-1 de Super Mario Bros. lo más rápido posible. De ahí que Sony siempre vaya a toda velocidad. Originalmente, God of War 1 no iba a ser protagonizado por Kratos, ni tan siquiera se iba a llamar God of War. De hecho, el proyecto estaba siendo principalmente influenciado por la película Gladiator, y el protagonista se iba a llamar Dominus en lugar de Kratos, y el juego Dark Odyssey en lugar de God of War. Bien, se sabe que Elden Ring está solo para PlayStation, Xbox y PC, pero ¿sabías que vendieron una versión falsa de Elden Ring para Nintendo Switch? Pues sí, ésta sí existió, pero por lo menos el vendedor lo publicitó como muestra, y no como el juego real. Dime, ¿lo comprarías? Uno de los productos que encontramos en las tiendas de Doom Eternal son los famosos Little Beats, el cual es descrito como dulces realmente pequeños, y si eres fan de Rick y Morty, sabrás que estos son una clara referencia al restaurante Little Beats de dicha serie. En GTA V, si echamos un vistazo a la caja del circuito en la torre satélite, muy cerca de la base del culto altruista, podremos ver que la etiqueta de encendido dice 1.21 gigawatts, la famosa medida eléctrica del doc de la película de Volver al Futuro. El nombre de Snake, el famoso protagonista de la saga Metal Gear, está inspirado en Snake Plinskin, de Escape from New York. Otra referencia es que Snake usa el sobrenombre de Plinskin en Metal Gear Solid 2. Además, el parche que utiliza Plinskin es muy similar al de Big Boss o el visor de Old Snake. En Sekiro hay un boss llamado Shishiman, pues Shishiman en japonés quiere decir el guerrero de las siete caras, aunque este cuenta con muchas más. Pero lo más curioso de todo es que en su armadura aparecen representados varios cien pies, los cuales son un símbolo de la inmortalidad en Sekiro, pero también es un elemento que se incluía en los cascos y armaduras tradicionales de algunos samuráis en Japón. Konami perdió el código fuente del juego final de Silent Hill 2 y por eso al relanzar el juego como HD Collection, éste tuvo muchos problemas técnicos, ya que con el único código que contaban era con el de una versión beta del juego sin terminar. En el código de Super Metroid encontraron tres enemigos o artefactos que nunca llegaron al juego final. El primero es Bank y es similar a Yameba de Metroid Fusion. Se trata de una célula que va creciendo mientras le disparas y eventualmente explota. Por otro lado está Reflect. Éste se monta en una pared y refleja todos los disparos. Originalmente también podrías usarlo para dispararle a Switches que estaban protegidos. Y por último Stoke, que era una versión más pequeña de los Crocomile. En el cementerio de Coochapel en Rector Redemption hay una lápida que lleva el nombre de Vaquero sin Nombre y si eres fan de los Westerns, sabrás que esto es una referencia a Dollars Trilogy. En Spider-Man de PC4, si le hacemos una foto a Mr. Negative y ponemos el filtro negativo a esta misma foto, veremos el verdadero aspecto del villano, que es el de Martin Lee. Lo más curioso es que en su despacho encontraremos un tablero de ajedrez, algo que aparenta ser de lo más normal, pero sin embargo, esto es un guiño a una escena en un cómic donde Martin Lee asegura que cuando juega al ajedrez en su santuario, alguien a quien nunca ve mueve las fichas negras del tablero, la cual es una prueba de que Lee no es consciente de tener un alter ego. Algunos de los secretos de Super Mario Sunshine no están a la vista, como por ejemplo el corredor conocido como Ilpiantissimo, que utiliza una máscara de una planta, pues si se la quitamos utilizando un dispositivo de hackeo, nos daremos cuenta que su verdadera identidad es la del corredor de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que también es el cartero de Majora's Max. En el capítulo 12, si buceamos hasta encontrar el barco hundido en el arrecife, en su interior encontraremos los restos de un cuerpo al cual está creciendo una especie de anémona u hongo marino en la cara, un guiño a los chasqueadores e infectados de The Last of Us. El primer juego donde apareció Sonic no fue Sonic the Hillshot, sino un juego de carreras llamado Rat Mobile, que salió cinco meses antes. Ahí apareció como un ornamento en uno de los autos del juego. Sekiro tiene influencia de muchos mangas, como por ejemplo Vagabond, Basilix, La Espada del Inmortal, Berset con el brazo prostético de Sekiro y por supuesto Shigurui de Norio Nanjo, y cuyo protagonista, al igual que Sekiro, perdió su brazo en un duelo contra otro espadachín. Otro ejemplo es El Lobo Solitario y su Cachorro, obras que te recomiendo si quieres empaparte y conectar un poco más con la esencia de Sekiro. Red Dead Redemption se vendió en Corea del Sur completamente en inglés. Esto resulta algo extraño, pues cuando un juego se vende en otro país, uno espera que el equipo de localización adicione doblaje o por lo menos subtítulos del juego en cuestión. Pues en Corea del Sur esto no pasó así, ya que Rockstar decidió vender el juego totalmente en inglés, y en vez de ponerle subtítulos en coreano, incluyó un manual con las traducciones. Dicho manual viene junto al juego, unidos con una liga. Así de improvisado, estaba ese trabajo de localización, y obviamente sobra decir que este juego no es popular en aquella región. Cuando Super Metroid ya estaba por terminar su ciclo de desarrollo, al estudio le pareció que los ruidos de los monstruos no eran lo suficientemente aterradores. Es por ello que desecharon los anteriores y tomaron efectos de sonido de las películas de Godzilla. Por ejemplo, Mother Brain tomó sus sonidos de Motra, Ridley tomó los suyos de Anguirus, y Crocomar tiene los ruidos de un Titanosaurio. El nivel de plataforma más difícil de God of War 1 finalmente no fue incluido en el juego final, pues este consistía en una plataforma que atravesaba el exterior del Templo de Pandora, y a la que debíamos subirnos para evitar ser alcanzados por una tormenta de arena. La dificultad residía en que no podíamos estar siempre en la plataforma, sino que deberíamos adelantarnos a ella para poder caer en el momento justo y salvarnos. Lo realmente complicado era lidiar con los enemigos, las trampas y los segundos que apenas nos quedaban para la próxima tormenta de arena, mientras evitábamos caer al vacío. Aunque curiosamente la falta de tiempo fue lo que nos privó de la inclusión de este nivel en el juego. En Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, China Man, aunque es mencionado porque ya está muerto, era originalmente un jefe a derrotar, y lo más asombroso es que este villano estaba inspirado en Jet Li. Según un estudio, jugar juegos como Super Mario Sunshine y Chibi Robot te ayuda a mejorar tu comportamiento y tu destreza para resolver acertijos. Me imagino que ya sabes que Pac-Man sale en Super Smash Bros, pero a que no sabías que también sale en Street Fighter X Tekken, y para que no desentonara tanto el personaje, fue montado en Mokujin, famoso peleador de madera y multitécnica de Tekken. En Sekiro, en el final Shura, debemos enfrentarnos a Emma y a Isshin Ashina, pero Buo se disculpa con nosotros y se marcha, pero ¿a dónde se va? Después de derrotar a estos dos voces, este volverá y depositará algo en el suelo, pero nunca llegamos a verlo. Lo que Buo deposita en el suelo es la cabeza de Genishiro, demostrando que durante nuestra batalla, él lo mató y lo decapitó a sangre fría, trayendo su cabeza hasta nosotros. En Resident Evil 4, en la habitación donde Ashley colocó un objeto para descubrir una escalera secreta detrás de una pared, podemos ver un retrato de Ramón Salazar antes de su transformación por las plagas. En Red Dead Redemption, si te ataca un animal mientras cargas tu arma, Marston dice, Game Over, man. Game Over. Esto es una referencia a Aliens. Game Over, man. It's Game Over. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, y de ser así, les invito a darle like a este video, compartirlo, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Sin más nada que decir, el último NPC se despide. Adiós.